Bueno, vamos a ir a dejarlos a casa, vamos a platicar qué pasó y qué sucedió. El bebé venía durmiendo, venía descansando. Creo que lo pincharon, le pusieron, le pusieron, le sacaron sangre. Dos veces. Ah, pobrecito, está pequeño, ya le tocó. Buenas tardes. ¿Se quedó alguien allá? ¿Cómo está así? Sí. ¿Cómo está el camino? Ah, está difícil, pero como está lloviendo, lava todo aquí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, mira. Bueno, vamos a pasar aquí más que todo a platicar las últimas palabras que teníamos aquí pendientes. Si se dieron cuenta, tratamos de hacer todo lo posible en este día. ¿Qué horas son? Las cinco. O sea que nos dimos cinco horas y media allá. Sí, sí. Sí, o qué es el medio día acá. Tenemos aquí al pequeñín. Ah, Dylan. El pequeño Dylan. Ah, no hay nadie por acá. Buenas. Bueno. ¿Solo sus nenas están? Sí. Ah, no las cuida nadie. No, como ya se fue mi hermana. Ah, ya se fue su hermana. Sí, se quedan ya solitas. ¿Y no es peligroso? Sí, él está trabajando. ¿En qué trabaja su esposo? Él en trabajos barrios. Ah, en trabajos barrios. En jornalero. Es jornalero. ¿Hasta qué horas viene a casa él? Hasta las siete de la noche. ¿Las siete de la noche? A tarde. Sí. Sí, pues. Y como a veces es igual cuando salgo a las citas de mi nena, no hay quien no los cuida. ¿Se quedan solitas? Sí. Ajá. ¿Pero no es peligroso por aquí? No hay ladrones o algo así. No, no hay. ¿O los vecinos son conocidos de ustedes? O sea, son así amistades. A veces mi cuñado y mi compuña, pero como él también a veces saben. Sí, pues. Ahorita no están, sino que estuvieran. Ellos me lo miran un poco cuando ellos son. Ah, qué bueno. Sí, sí. O sea que no es fácil. ¿Cuántos hijos tiene por todo usted? A dos y mil. ¿Tres nada más? Ajá. Ah, ya, ya. Ya están. Bueno, entonces, al final, ¿qué dijeron, Mawich? Ya que Mawich fue el que pasó más tiempo por allá adentro. Sí, la verdad, pues, el bebé está bastante mal, ¿verdad? Dijeron que la operación tenía que ser pronto, ¿ah? Pronto, porque lo que pasa es que como a veces no sé si él llora mucho tiempo aquí también. Entonces, dijo al doctor, es que no es bueno que esté llorando tanto, porque cuando él llora se le infla, ¿no? ¿Se le infla todo? Sí, entonces es bastante peligroso. Y cuando le hincha, a él le duele, ¿verdad? Sí, le duele bastante. Sí, entonces dijo que es bastante peligroso porque una de esas puede pasárselo normal y puede reventar. El que me estaba comentando a mí es mi hermano, el que con el que estuvimos allá grabando, él es mi hermano. Bueno, ellos ya pasaron un caso de estos. Lo que pasa es que ya pasaron con un niño que tenía una hernia ahí. ¿Hernia es verdad? Sí, hernia. La hernia está confirmada y también tiene sus órganos que tiene, ¿cómo se llama? Este, los tiene al lado del infarto. Al revés, más que todo, funcionan al revés los órganos de él. Y lo único que se queda admirado a los doctores es que si sus órganos están al revés porque él se ve bien. O sea, está normal. O sea, que lo que le está afectando a él es la hernia y la... ¿Por qué no le dice por qué? El problema con la zona. Eso es lo que es de pulmonía o pulmonos, no sé qué. Bronconeumonía. Bronconeumonía. ¿Eso qué le hace a él? Lo agita mucho. ¿O lo agita bastante? Le da infecciones. Mire, ahorita él le empezó a doler otra vez la hernia porque cuando a él le empieza a doler, él se pone así. Sí, güey. Por el centro. Se mantiene llorando, ¿no? Esta vez empezó a doler y casi solo así se lo pasa. Ajá. Oye, sí. Ah, otra de las cosas que dijo la doctora, la médica, es que no lo dejara, que hiciera mucho movimiento. Ajá, muchos ejercicios. Muchos ejercicios. Porque el doctor cuando llegó, lo vio. Este, su parecita iba así desinflamado. Ajá. Cuando lo sentó ella, él se puso a jugar, tuvo un movimiento. Cuando él llegó, llegó a ver. Ya lo tenía. Inflamado, sí, cierto. Entonces, este, y acá están todos los resultados de que ellos hicieron. Raísteques, ultrasonidos. Pasaron al laboratorio para checarle de sangre también, ¿verdad? Y dijo que, pues, eh, solo quedaba que la respuesta, ¿verdad? De que si iban a tocar, eh, la operación. O que platicáramos y, pues, ellos, cualquier cosa, pues, van a estar llamando también. Este es un caso serio, mucha, realmente es algo, digamos, algo serio, algo, digamos, urgente, de emergencia. Este, yo siento que si ella sigue esperando en el Ix, en el hospital o donde sea, no lo van a atender. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces ha ido usted? ¿Cuántas veces ha contado usted que ha ido, digamos, a los hospitales? Tal vez como de unas, como 50 veces tal. ¿Ha tenido que ir y no le hacen nada? No, no, no me dan solución al problema. Porque como yo mire ahorita el centro, otra vezita, pero así en el estado que él se encuentra, que me dicen de que él se mantiene llorando y me van a decir de que le van a dejar otro para otra fecha. ¿Y solo así me tiene? ¿Solo así? Sí. ¿Qué le hacen cuando va? Solo le miran la hernia y si lo lleva así grande, dice el doctor, hágale gotas de clofenazo. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Eso es lo que dice el cirujano y un cirujano lo mira. Y yo le digo, doctor, pero si al mene le duele y él llora. Ah, pero dele eso y como eso lo va a tranquilizar en la que llega a la cirugía. ¿Y no ha llegado? Y no ha llegado. Desde el año pasado vienen diciendo que lo van a operar y lo van a operar y nada. Entonces, si se dan cuenta, ir al hospital, a mí porque me ha tocado que ver casos así, solo yo vi un caso, digamos, del señor que tenía el pie que le iban a operar también. Este, solo yo vi que fue como del tiempo que nosotros estuvimos ahí atendiendo, yo creo que me voy a estar en ese caso. Fue como unas 15 veces y no lo atendieron y no lo atendían. Más que todo, nunca lo atendieron, verdad. Hasta que, más que todo, hasta que no interviene un cirujano ya privado, hasta ahí. El pobre señor lloraba y sufría. Había otra señora también que llevaba otro caso, otro compañero. De igual forma, en el hospital no les hacen nada. Hay varios casos que nosotros hemos agarrado que han estado en el hospital luchando y luchando y sinceramente no les hacen nada. Simplemente porque no les importa. A ellos realmente no les importa. Ellos solo quieren cobrar su sueldo y ahí quedó. Entonces, muchas, realmente pues yo lo que quería con estos exámenes era mostrar de que sí realmente lo que ellos tienen grave. Ya que cuando ella va al hospital no dan, el archivo se queda de una vez allá en el hospital. Eso sí es cierto porque ellos archivan todo en un solo lugar y no dan, no imprimen todo. Imprimir todo eso cuesta dinero. Ellos no lo imprimen porque ellos lo dejan guardado en la computadora. Entonces, solo imprimirle eso ellos ya tienen que gastar unos sucienquetrales de material y ellos no tienen para estar regalando eso. Por eso lo dejan ellos en la computadora. No es de que porque allá lo quieren quedarse ellos, no. Simplemente porque no quieren gastar más. Y como en el hospital es gratis, se supone, ¿verdad? Se supone que es gratis. Entonces, ellos lo que hacen es evitar más gastos. Entonces, en una clínica están obligados a dar radiografía, resultados, todo, todo. Ahí viene todo archivado, ¿ve? Ahí queda archivado. No, no lo mostramos. Lo que pasa es de que manchamos la hoja nosotros. Solo el folder, sí, ese es un, digamos que es un, ¿qué? Este es de laboratorio. Ese es como un resumen o un detalle de lo que él tiene, de lo que salió allá. Aquí están diciendo, dice, más que todo, esa es como una descripción de lo que él tiene, ¿verdad? Igual en el otro lado, es una descripción también. Creo que es como, el otro es de la operación, creo yo. ¿Cuál? Mira, yo creo que, no, las hojas, las hojas. Este es del corazón. Del corazón. Ajá. ¿Y el otro? El otro es de... ¿De la operación, no? De la vesícula. Ah, de los instantes. Ajá, de eso. Es que ellos dan, ahí ellos están diciendo quién necesita, o sea, los dos problemas que tiene. Uno es del corazón y el otro es de los testículos. Eso lo resumen ellos, porque usted en lo que está allá no le va a entender. Ellos le dan una cosa, una plaqueta así, que uno no entiende nada, porque ni nosotros sabemos nada de eso. Entonces, ellos aquí le dan una descripción. Es por eso que cobran los 100, que sales extra, porque es la consulta, ¿verdad? De todo lo que ellos dan así. Entonces, muchachos, pues yo también quiero unirme a la causa realmente por el bebé, por el nene, ¿verdad? La verdad que está, digamos, crítica a la situación. Si se dan cuenta, pues, de nuestra parte aquí ya se puso por lo menos los exámenes. Solo para que se den cuenta, unos gastos de unos exámenes, son 700 que sales, ¿verdad? Entonces, si alguien más se quiere unir. Fueron más. ¿Fueron más? Fueron, este, 7, 8, 910. 910. Ah, porque se pagó uno al principio, ¿verdad? Sí, lo laboratorio. Cierto, el laboratorio. Creo que me diste los recibos, lo dejé allá. Aquí están. Ahí está. Fueron 910, que son por separado, si puede. Esto es lo que Romario mostró. Solo para que se den cuenta los gastos que se hacen, ¿verdad? Aquí solo están mostrando, este, 700 que sales de gasto, que son, bueno, no sé, aquí sí. 700. Aquí está, 700 que sales de gastos. Y aquí son 200. Y estos son aparte, ¿verdad? Como son laboratorios también, que dice 210 que sales, Dylan Augusto, Suac, Suchac, portugués, ¿verdad? ¿Eso de qué serán? Este, exámenes de laboratorio. De laboratorio. Va, eso ya es dinero, ¿verdad, doña, doña? De dinero. De... Maribel. De ella, Maribel. Entonces, ese gasto, ese dinero, ella lo utilizaría para el pasaje, para ir al hospital, a que todo eso lo hacen gratis. Por esa razón es que para una persona, digamos, cuando es escasos recursos, es difícil pagar un laboratorio, pagar algo así. Tan siquiera para saber que tiene, no se puede. Solo ahí estamos hablando casi de mil que sales, vaya. Haga de cuenta su almuerzo de aquí para allá, unos 50 que sales que se gasten. Y unos 100 de pasaje ida y vuelta con el niño. O sea que solo ahí ya tiene que tener ella 1200 que sales aproximadamente a gastar, hermano. Solo para que le digan que tiene. Ahora imagínense, la operación cuesta 8500. Entonces, muchachos, como les digo, yo pues me siento así como que también, no sé, con esa tristeza por el bebé, por el niño. Entonces, si alguien más se quiere unir a la causa para ingresarlo más pronto, se lo vamos a agradecer bastante. Sinceramente, el niño pues está grave. Ustedes ya se dieron cuenta, lástima que no se puede mostrar una foto. Realmente es algo muy privado, muy íntimo, ¿verdad? Y es algo que, digamos, no se va. Está prohibido y además, digamos, es ya más allá del límite de lo que podemos mostrar. Entonces, pero ustedes se pueden dar cuenta que encima de su pantaloncito, a él se le veía la inflamación. Entonces, este, doña Maribel. Maribel, nosotros nos vamos a retirar, tal vez en esos días, primeramente Dios, tal vez alguien nos brinda apoyo y esperanza para poder sacar adelante la operación del niño. O por lo menos, ¿verdad? Algún fondo para seguir yendo al hospital. No sé, algo, algo, por lo menos uno ya, digamos, tiene una esperanza de que el niño no siga padeciendo de esto. Gracias a Dios no se ha puesto a llorar, porque yo ahí sí se estaba poniendo a llorar ya en el otro. Ah, quería comenzar a llorar. Sí, de igual forma, pues, viendo la gravedad del asunto, le pedí a Romario que me hiciera el favor de grabar algo, de entrevistar algo, para que él lo pueda compartir también con sus seguidores. Tan siquiera que se junte algo ahí, algo aquí, uno ya tiene un avance, ¿verdad? Es decir, ingresemos. Es para una buena causa. Sinceramente, muchachas, así como una vez sacamos adelante a aquellos gemelitos, muchachas, creo que en esta ocasión, tal vez, juntos, unámonos, este, también aquí se va a tratar de apoyar en algo más que se pueda, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo todo lo posible también, pero uno solo no puede, entre todos, yo creo que sí podemos salir adelante en este caso. Entonces, doña Maribel, nosotros nos vamos a retirar y esperemos de que en estos siguientes días nosotros podamos venir a visitarla. Y que Dios les bendiga por lo que han hecho hoy con mi hijo, ¿verdad? No me lo esperaba, porque es una gran delición que te digan a mi hijo y de Dios. Porque no me esperaba este hijo a recibirlo así, sorprenderme con esos exámenes de mi hijo. Porque la verdad que sí, me da lástima verlo así. Básicamente, usted no tiene examen de nada de su hijo. No. Todo lo que le han dicho que tiene es solo... Solo me lo dicen en palabras y ahora se quedan en el hospital. El 6 tenía otra cita, ¿6 de qué? De este mes tengo una cita, pero no sé todo. Julio. Ajá, de julio. Por si las personas creen que tal vez este video es viejo, este video está grabando el mero 30. ¿30 es ahorita? Sí, 30. 30, ¿verdad? Hoy, al mediodía, se grabó un video, se subió al instante. Se iba a hacer una transmisión, pero la señal está fallando mucho. Entonces, iba a ser una mala decisión, ¿verdad? Porque no se escucha y no se ve nada. Entonces, debido a eso, se está grabando un video normal. Tal vez ya mañana podemos pasar una vuelta aquí y ver si podemos transmitir en vivo, ¿verdad? Para que las personas vean que todo esto está transcurriendo en tiempo real. Vamos a ver si este video sube hoy mismo también. Tal vez 8 o 9 de la noche, no sé, ¿verdad? Ahorita estamos como a las 5 de la tarde, creo, 5 y media. Sí, 5 y media. La 6 va a hacer. Sí. Sí, la 6 va. La 6 va a hacer. La 6 va a hacer. Entonces, vamos a tratar, doña Maribel, vamos a tratar de ver qué se puede hacer. Primeramente Dios se logre. Primeramente Dios, tengamos fe. Tengamos fe en que sí, porque realmente es triste mucha. Imaginen que si fuera su hermanito, o su hijo, o su primo. Entonces, a mí me da tristeza porque, tal vez antes no era lo mismo, el mismo sentimiento que uno tiene, porque al menos yo, pues desde que tengo a mi hijo, realmente ver un bebé así, pues ya uno ya siente el impacto más grande, ¿verdad? Porque, al menos yo me da tristeza porque tengo a mi hermanito también que está pequeña, y a mí me gustaría verlo también más listo, va, porque. Fuera calidad, muchachos, y primeramente Dios, si algún día se llega a hacer todo esto, algún día lo vamos a ver corriendo aquí, caminando tranquilos. Realmente, hagan de cuenta que si todos nos unimos, esa sería, digamos, como la gran satisfacción que todos vamos a tener, de que se logró hacer que el pequeño Dylan pueda caminar, correr tranquilo. Entonces, sin ningún problema. Está bien, doña Maribel, nosotros nos vamos a retirar, este, con cuidado. Siempre ahí cuiden al bebé, siempre cuiden un poco, ajá, evítenlo. Adiós, nene, adiós, papito, eso, eso, tilín, a ver, eso, Dylan, eso, pobrecito, nene. Adiós, adiós, adiós. Este, eso, lo puede guardar aquí, hay lugar donde no entre agua y que esté sano, va, lo vamos a dejar aquí, porque, este, más que todo es de ellos, ¿verdad? Pero, nos puede servir, o sea, que el día que regresemos, sin caso de regresar, primeramente Dios, va a servir, porque ellos se van a guiar. Es decir, no, van a querer hacer otra vez de nuevo y no. No, porque es reciente, dijo. Sí, pues, entonces, hay que cuidarlo bien, que no lo vayan a tocar los niños. Tampoco se puede abrir, porque desde uno le pone los dedos, ya se mancha. Esa es como una fotografía de la de antes, va. Entonces, cuando uno le pone los dedos así, ve, los doctores ya obligan a sacar otro. Pero, imagínense, cuesta 250 cada uno. Ah, va, imagínense. Va, está bien, puede llamar y ver, se me cuida. Adiós, adiós, Dylan, adiós. Bueno, muchachos, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por el apoyo de todos.